¿Qué es Eva al desnudo? Una radiografía de la personalidad de una actriz que es bastante complicado y no fácil, ¿no? Pues se trata de una actriz consagrada, maravillosa y una que le quiere quitar el todo, todo. De eso vendría a ser más o menos la trama protagonizada por Betty Davis, que es una joya, en un ambiente lujoso, los años 50 en Nueva York, el teatro, todo el glamour, y una historia realmente muy bien contada, donde están todos bien, los actores, libros, todo, pero claro, Betty Davis es absolutamente superior a todo, ¿no? Yo digo ahí en el programa que por ese trabajo merecía 10 Oscars, pero que también no ganó ninguno por esas cosas de los Oscars, ¿no? Muy linda película, esa va el viernes a las 20 y 30, con café, con alfajorcito y con fresquito, que eso ayuda. Está yendo mucha gente. ¿Cómo le fue el viernes pasado? Fantástico, pero hubo un problema de demasiada gente. Vamos a permitir el acceso nada más que a las sillas que hay, porque más no se puede. Y había un problema también que no estaban muy bien acomodadas las sillas. Esta vez lo vamos a pensar bien y vamos a tener muy linda función con Betty Davis, la malvada. Y además, después del fin de mes este, viene el sorteo de la obra de arte. Y bueno, todo organizado por la Municipalidad de Carlos Paz. Bueno, van a continuar con este ciclo, independientemente después de que pase marzo del Día de la Mujer. Sí, si Dios quiere, falta una del Día de la Mujer, que es Frida, y después viene un ciclo de cine de terror.